Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Llegó el mes de mayo y como todos los meses y como cada semana de aquí en adelante vamos a estar analizando la situación y cómo va evolucionando la energía con esa personita especial que es nuestro tormento o nuestra expareja y que ya no está en nuestra vida pero que sigue habitando en nuestra mente y nuestro corazón. Toca el turno en esta ocasión de esta lectura para el signo de Leo. Así que si tú eres Leo, Sol, Luna o Ascendente y deseas saber el estado anímico de tu expareja, qué está pensando, qué está sintiendo, qué está haciendo y si existen posibilidades de una reconciliación, te invito a que te quedes conmigo en el desarrollo de esta lectura y que juntos demos respuesta a esas interrogantes. Antes de comenzar quisiera recordarte que esta es una lectura general que tal vez no te va a aplicar en un 100% y que tal vez a no todo el público le va a aplicar porque te repito es una lectura general entonces bueno pues todos tenemos variantes en la situación que hemos vivido pero yo te voy a dar todas las posibilidades que se están presentando en esta situación. Te recuerdo que el tarot de Oriente ya aconseja pero finalmente eres tú el arquitecto de tu propio destino y si algo no resultara tan positivo como tú esperabas pues tú tienes la posibilidad de cambiarlo. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, nunca lo permitas. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, tú puedes revertir las situaciones que no te favorecen siempre y cuando tomes las decisiones correctas y actúes también de manera correcta. Vamos a utilizar como siempre para esta lectura el tarot de los vampiros que a mí me gusta por su oscuridad porque refleja la sombra y la sombra se refiere precisamente a aquello que estamos ocultando, aquello que no queremos mostrar, aquello que no queremos que salga a la luz. Entonces bueno pues este tarot nos muestra esa sombra por eso lo vamos a utilizar y después vamos a sacar un consejo del oráculo de los ángeles del romance para ver qué nos dice, qué señal nos manda, qué consejo nos da, qué advertencia nos da con respecto a esta situación. Vamos a comenzar, yo saqué ocho cartas, cada una de esas cartas va a responder a una pregunta en particular. Yo te voy a explicar el significado de esas cartas atendiendo a la posición en que esa carta se encuentra. En la posición del pensamiento de tu expareja, qué está pensando tu expareja nos sale la carta del diablo. El diablo nos habla de que la personita en la que tú estás pensando podría estar furiosa, podría estar furiosa, podría estar molesta, podría estar enfadada, está con un deseo de dominar la situación, de manipular la situación y de que se haga su voluntad. Entonces bueno esta persona está enojada, está enojada, está enfadada, pero sí piensa en ti. Entonces te voy a decir una cosa cuando la personita que a lo mejor puede estar sintiendo incluso hasta odio o estar pensando que siente odio por ti, cuando esta persona tiene un sentimiento negativo como en este caso refleja el diablo es positivo, es positivo y te voy a decir por qué. Lo contrario al amor no es el odio como se piensa, lo contrario al amor es la indiferencia, la indiferencia es la ausencia de sentimientos, pero el odio pues es algo muy parecido al amor y mientras exista un sentimiento que se pueda transformar, bueno pues no tenemos que preocuparnos porque bueno este enojo, esta ira, este enfado, esta furia que podría estar teniendo esta persona, pues es porque le importamos, o sea realmente tú no te enojas con alguien que no te importa, ni sientes rencor, ni sientes coraje con alguien que no te importa. Cuando yo pregunto qué es lo que esta persona está sintiendo con respecto a ti, déjame ver porque creo que ya se apagó el flash, bueno, ya se apagó el flash porque se calienta la cámara por los videos, pero creo que se ven claramente las cartas. Bueno, cuando yo pregunto por los sentimientos de esta persona con respecto a ti, tenemos la carta del mundo y el mundo me habla de que esta persona tiene, sí tiene sentimientos por ti, el amor que siente por ti o los sentimientos que tiene por ti son puros, pero también al mismo tiempo está en un momento en el que quiere cerrar ciclos, quiere cerrar ciclos y quiere comenzar otros, ¿por qué? porque está enfadado, está enfadado, entonces está en un momento en el que dice, sí, tengo sentimientos, pero quiero cerrar lo que estoy sintiendo y quiero comenzar cosas nuevas, quiero comenzar ciclos nuevos. Esto es en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus acciones. Fíjate cómo nos va explicando, aun cuando cada una de las cartas nos responde una pregunta en particular, la posición de las acciones está instalado en la posición de emperador y cómo es un emperador, un emperador es rígido, inflexible, inamovible, es justo, eso sí es justo, pero en este caso como está la tendencia de las cartas yo te podría decir que en este momento esta personita tal vez la estamos viendo orgullosa, la estamos queriendo como que marcar el ritmo, la velocidad y el sentido de esta situación que estamos viviendo y como que no quiere darnos pauta para que nosotros podamos mover o decidir nada. Entonces está muy, muy, muy fijo en su posición, muy plantado en sus ideas, muy poco dispuesto a cambiar esa postura que ha adoptado hasta este momento. Entonces fíjate que si bien es cierto cada una de estas cartas nos habla o nos responde a una pregunta en particular, el diablo nos habla de que en el pensamiento hay ira, de que en los sentimientos hay sentimientos, pero hay deseos de cerrar ciclos y comenzar nuevos, en las acciones presentes hay una postura firme, muy poco dispuesta al diálogo, inflexible y cuadrada. En el futuro, en el futuro las cosas como que van a comenzar a cambiar, en el futuro va a comenzar a haber una sanación, una sanación de esta ira, y bueno, el corazón de esta personita especial por la que estamos preguntando va a comenzar a sanar, va a, pues sí, a curar ese dolor, a curar esa ira. Tal vez durante un tiempo lo vamos a ver que no tome acción, que no nos busca, pero finalmente esto va a ser positivo, va a ser positivo porque el alejamiento va a permitir que las cosas negativas y lo que está provocando esta ira desaparezca y que regresen las emociones positivas y los buenos recuerdos. Cuando yo pregunto por qué razón, si le preguntaran a esta persona por qué razón le gustaría retomar la relación contigo, mira qué carta tan bonita te salió, te salió el paje de copas y el paje de copas es el mensajero del amor. ¿Por qué razón le gustaría regresar contigo o estar contigo? Porque esta persona te ama con todo y que está furiosa, con todo y que quiere cerrar ciclos, con todo y que está inflexible, una vez que se sane, va a comprender que te ama y ese es el motivo por el que va a querer retomar la relación contigo. ¿Por qué razón no está contigo en este momento? Bueno, en este momento no está contigo, aquí tenemos una emperatriz. Mira, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, tú la sabrás más que yo, pero aquí podría deberse a tres situaciones. La primera, que hay que dar tiempo a que esta persona pase todo este proceso de ira, de cerrar ciclos y de sanación y que eso va a llevar su tiempo porque la emperatriz nos habla de algo que está en gestación. Entonces la emperatriz nos está diciendo, no está contigo porque aún no es tiempo, tiene que pasar por este proceso, hay que tener paciencia. Ese es el primer significado. El segundo significado, podría ser que esta persona tenga una pareja, tenga una pareja con la que tenga una familia y que bueno, pues esa persona con la que tiene una pareja, pues sea un obstáculo para que tu personita especial, para que tu tormento regrese a tu lado. Y la tercera opción, podría ser su madre. Podría ser su madre porque la emperatriz es la madre que está aquí siempre embarazada, la emperatriz y podríamos estar hablando de que sea su madre la que esté influyendo negativamente para que las cosas se solucionen entre ustedes. Entonces aquí hay la presencia de una mujer que es madre de familia y que tiene una influencia negativa y que constituye un impedimento para que ustedes estén juntos en este momento. ¿Qué hay en el subconsciente de él en este momento? En el subconsciente de él hay sentimientos reprimidos, porque aquí tenemos el cuatro de oros. Y el cuatro de oros me habla de una persona que está protegida, está totalmente escudada, tiene aquí un casco, tiene una armadura y tiene un escudo. Entonces está protegido hasta los dientes, está protegiendo sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos. Pero en el fondo hay sentimientos, entonces bueno, pues hay un deseo de protección. Toda esta ira, toda esta cuadratura en sus acciones tienen que ver con un deseo de protegerse a sí mismo. ¿Existen posibilidades de una reconciliación? Tienes aquí el loco. Y el loco son principios, el loco son nuevos comienzos, el loco nos habla y especialmente en el tarot de los vampiros nos habla de que sí. Porque fíjate que aquí el loco está sosteniendo una copa. A diferencia del tarot Rider-White, que es el tradicional, el loco en una mano tiene una pequeña bolsita que simula un equipaje, lo que significa que va de viaje, pero en el tarot de los vampiros tiene la misma rosa que tiene el loco en la otra carta, pero en esta mano está sosteniendo una copa, que significa amor. Entonces, si va a haber un recomienzo por amor, va a ser un recomienzo que se va a dar de una manera sorpresiva para ti, porque vas a decir, bueno, ¿cómo después de tanta ira, después de tanta cerrazón de esta persona viene y busca una reconciliación? Pero creo que finalmente sus... Me parece que esta personita por la que estamos preguntando tiene un carácter bastante impulsivo. Lo mismo puede sentir ira, que puede sentir amor, que puede sentir el deseo de buscarse, el deseo de buscarte, el deseo de comenzar algo. Es una persona que se deja llevar por sus emociones de una manera pues un poquito descontrolada. Descontrolada en el buen sentido, porque aquí sí hay un control, pero es una represión. No estamos hablando de un control. O sea, reprimir y controlar no es lo mismo. El reprimir es algo que es forzoso. El controlar es con suavidad. Entonces, bueno, aquí yo te digo, si existen posibilidades de una reconciliación, me parece que esta persona finalmente va a asumir el riesgo, va a apostar por esta relación, porque hay amor, porque hay fe, porque hay esperanza. Y el único cuidado que tendríamos que tener es que al ser esta persona con un temperamento tan explosivo como me lo está marcando y tan cambiante, pues el único riesgo que yo veo aquí es que esta persona así como viene se vuelva a alejar. Entonces, bueno, pues de ti depende que el poner límites en tener una conversación con esta persona y hablarle de que esta situación, este carácter que tiene, pues tiene que aprender a dominarlo. Tal vez haya que tomar terapias, no sé, algo que le ayude a controlar esta ira, este disparo de emociones que no se pueden controlar. Bueno, ¿qué es lo que te está diciendo Los Ángeles? Fíjate que esta carta aquí, no me acuerdo en qué signo salió, pero te dice que es seguro amar. No tengas miedo y fíjate cómo tiene cierta relación con este arcano mayor que te está quedando como respuesta, que es el loco, porque el loco te invita a confiar, te invita a tener un acto de fe, a saltar al vacío, a confiar, como te dice la rosa blanca, por amor, con la copa que tiene en la mano. Y te dice esta carta, es seguro amar, es seguro amar. Abre tu corazón, da y recibe la mejor de las energías en todo. Entonces confía, no tengas miedo. Esta persona es bien explosiva, es muy cambiante, pero es seguro amarla porque finalmente creo que con todo y sus cambios, con todo y sus disparidades, me parece que es una persona que es sincera, o sea, actúa por impulso, pero no es falso, no estamos hablando de alguien falso. Entonces, bueno, pues tienes una lectura bonita. Yo te agradezco como siempre tu compañía. Te invito a que si te ha gustado esta lectura, me regales un like. Si no te ha gustado, me pongas un dislike. Te suscribas a mi canal en el caso de que aún no lo hayas hecho. Si ya estás suscrito, dale clic a la campanita para que te lleguen mis contenidos de manera oportuna. Y en el caso de que requieras una consulta personalizada, este es mi correo electrónico, tarodelgirasol.com Aquí me puedes contactar. Ya no estoy contestando WhatsApp. Me quitaba mucho tiempo y me quitaba mucha energía. Entonces, todo el contacto es a través del correo. Y para pedir información, pues ya ni siquiera es necesario que me contactes, porque si tú le das clic en la flechita que está en el nombre de este video, ahí se va a desplegar toda la información de las consultas, las opciones que tengo, los costos, en qué consiste, en forma de pago, todo, todo, todo viene ahí. Así que pues ya no necesitamos perder tiempo triangulando y preguntando y resolviendo. Yo creo que tú viendo las opciones que tengo, tú puedes tomar una decisión. Además, muy recientemente realicé un video en el que te aclaro todas tus dudas frecuentes, que está precisamente en todos los videos que estoy subiendo. Se está dejando ese enlace para que tú lo puedas ver y para que veas cuál es mi postura, cuál es mi forma de trabajo y todo lo que yo pienso con respecto a una lectura de tarot y cómo sería tu lectura de tarot. Te invito a vivir como si vivieras el último día de tu vida. Disfrútalo como si fuera el último día de tu vida. Recuerda que mi intención más pura es que tus deseos se vean concretados en la realidad. Un abrazo. Gracias. Gracias.